hola mi gente espero que estén bastante bien me pica una oreja el diámetro de pnc hello se escucha verdad se escucha bien perfecto ok cuando miro para acá que estoy mirando la cara tras la pantalla en la grabación y lo que estoy viendo la cámara por ahora está un poco lenta pero en el momento la edición se pone rapidísimo me gusta así que vamos a saqueo pendejo no me veee ok vamos a ver ese mambo este pendejo que maldito susto me dio ese coño pero ya había uno ahí esperando me dijo su bendita madre no puedo no puede que es tranquilo ahí que es aquí encontré ese de con corona no creo que ok perfecto diámetro había gente aquí adentro por qué rayos no me he visto aunque en el paraxar aquí necesito un sniper por qué rayos loco siempre aquí hay un sniper siempre que fue eso el diámetro el diámetro el diámetro la el clima la edición no Y... Estamos vivos, estamos vivos. Esto debió ser mío, ya que... Yo lo vi por aquí. Ya se me salvo Es que no sale Es que no sale Pendejo Rayos Rayos Conchazo del diame Mierda El que está ahí arriba Joder Mierda Mierda Joder Del diámetro Mierda 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 ¡Gracias! ¡M***** del diámetro! ¡M***** del diámetro! Ya, me sugería me dejó hablar casi Jejeje Esta vaina está potente ¿En serio? ¿No lo mató? ¡Ya! ¿Cómo que el rayo no lo mató? Ya, jejejabladores, Dios mío No cambiaron Bueno, no estamos muy lejos Oh, Dios mío, pero ni cuánta gente Por todas partes hay gente aquí Grandes equipos diferentes ¿Cómo rayos te rebotó de la casa? Ya, estaba ahí mismo Estaba ahí mismo Estaba ahí mismo el joder Dijo su madre ¡M***** del dios mío! ¡M***** del dios mío! Estaba pasando a caro ¡M***** del dios mío! esto era alrededor de 28 minutos se me queman de pelotón que bendita vaina ya que estamos aquí vamos a imponer la corona ya se la robaron dame el trazo yo odio cuando vienen a joder de esa manera hay tantos cuartos que están en ese tipo aunque mejor el cuarto es el que está al lado tuyo pendejo miralo ahí ah porque ya lo habían matado el pendejo al que yo le di que está en el hospital estarlo en el cuarto ahí y solamente nosotros lo sabemos que lejos estamos hay uno con coro vamos con el que está aquí entonces de la que te salvaste pendejo que lindo no era eh ahi adentro hay uno porque no estás por la puerta principal pendejo mierda que tiene la corona vale es el que nos va a salvar lo buico de arriba y llego como si fuera un mierda mierda como rayo porque no lo coges yo no estoy muerto mierda mierda joder del diámetro mierda pero eso es bueno que ata un Elder que al bueno